La Feria Mercartesanía Susaquén fue la vitrina para que 19 emprendedores barranqueños dieran a conocer al mundo la historia de Barranca Bermeja, su riqueza natural, el arte, la cultura, gastronomía y mucho más. Ha sido maravilloso el estar aquí representando a nuestros artesanos. Permitiéndonos tener más confianza en seguir con este propósito de seguir trabajando, seguir creando, seguir innovando sobre todo y aplicando mucho diseño en los nuevos productos. Gracias a la alcaldía distrital, al señor alcalde y a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. Personas de todo el país y el mundo conocieron a la hermosa Hija del Sol. Muy chévere, muy rico todo, las artesanías lindísimas, originales. Aquí me llevo un paquete gigante, los dulces, porque de verdad uno no ve mucho de Santander por acá. Entonces sí fue bastante interesante, muy lindo. Bastante motivador el hecho de que se presente lo que se está generando en Barranca Bermeja, no solamente a nivel turístico, sino gastronomía, innovación. Las ventas alcanzaron los 10 mil millones de pesos y ampliaron el relacionamiento comercial de nuestros embajadores del talento local. Gracias.